Estamos con el Intendente Manuel Cajallares, el Mirante Bronte Fiesta hoy. Buenas noches Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches, bueno, comenzando Festicala, arrancamos en un rato, durante el día de hoy, mañana sábado y pasado domingo, así que bueno, mucha expectativa nuevamente, un evento cultural con mucha participación de la comunidad, que bueno, que retomamos estos años y que sin duda que este fin de semana va a ser un lindo momento de la cultura. Una gestión que reactiva, ¿no? Un festival muy importante, ¿no? Sí, un festival, como te decía, muy sentido por la comunidad, esa es la relevancia del festival y a nosotros como gestión, como Estado Municipal, nos parecía bueno volver a participar, volver a generarlo, así que estamos muy contentos de que así sea. ¿Alguna vez lo habrá visto por acá, no? Sí, sin duda, sin duda. La verdad que muchos artistas van a pasar por acá, vemos a muchos vecinos que ya van llegando, hoy vamos a tener la participación de Adriana Varela, mañana vamos a tener a los Carvajal, bueno, muchas actividades culturales alrededor de esta Plaza Eva Perón, de esta iglesia tan linda y de la iglesia de la Ministra Rivadavia y con muchos vecinos de todo el distrito. ¿El municipio al lado de la comunidad? Fundamentalmente, acompañando, escuchando, como todos los días, lo hacemos en cada rincón de nuestro distrito, ese es el objetivo. Gracias, María. ¿Algo más para decirnos? No, no, simplemente invitar a los que hoy todavía no han venido, que mañana y pasado esto sigue, durante esta noche, mañana y pasado, así que los invitamos a que vengan. Muy amable. Gracias.